o alguien en su vida que la quiso intensamente con una pasión suicida. A Dios que te vaya bien, es mi último deseo, no tengo más que ofrecer. Después de tanto tener casi que quedo en la ruina, yo que me creía importante, yo que me creía en la cima menos mal, unas personas de esas que aún no lo animan, vinieron a darme aliento y a levantarme a autoestima. A Dios que te vaya bien, es mi último deseo, no tengo más que ofrecer. Después de tanto tener casi que quedo en la ruina, yo que me creía importante, yo que me creía en la cima menos mal, unas personas de esas que aún no lo animan, vinieron a darme aliento y a levantarme a autoestima. Por lo pronto si me prestas atención, disculpa que te lo diga, pero te debo advertir que estás bien comprometida, deberías ser más amable y no ser tan engreída. La humildad no es como un bálsamo que cura muchas heridas, tanto daño nunca pude hacerlo yo, yo creo que estás confundida, si yo fui quien te sacó de donde estabas metida. Recuerdas el laberinto donde te sentías perdida, te llamé, te di mi mano y te mostré la salida. Saltaste sobre los montes abrazando el horizonte con las alas extendidas, muchos te vieron gaviota celebrando agradecida. Y yo pendiente de ti, en mi ranchito desde el día de tu partida, siempre pidiéndole a Dios que te cuide y te bendiga. Que tú a mí me gustas mucho, a mí me late, a mí me late. Y que yo también te gusto, a mí me late, a mí me late. Y que en cualquier momentico iniciamos un romance Y no va a ser de a poquito, este amor va a ser bastante Y que estaremos juntitos con un amor desbordante Y será mi Dios bendito nuestro gran patrocinante Porque veo en tus ojitos un amor tierno y gigante Que daremos igualitos un amor de parte y parte Nos iremos despacito que así es más interesante Unidos por el capricho del amor más importante Y que en el capricho del amor más importante Que quieres estar conmigo, a mí me late, a mí me late Yo también quiero contigo, a mí me late, a mí me late Por ti sueño, por ti escribo, por ti me volví cantante Por ti nació este cariño grande como el sol radiante Y aunque tenga en el camino alguno que otro contraste Con tal que besos vivimos, tú mereces a cada instante Seré tu guardián, tu amigo, tu esposo, novio y amante Ya que nos unió el destino, seguiremos adelante Mi pecho lanza un suspiro con esta bonita frase Que cada vez que te miro me late porque me late 0-414-555-1782 El número de DJ Willy, el original, el que está aquí en Más Network Que tú a mí me gustas mucho A mí me late Melio Chano Mira, ya estamos en vivo a través del circuito global Más Inet con 89.1 Ya estamos por Vemás Televisión El canal de la magia Muchachos, saluden aquí, de Ember, por favor Deje de estar sacándose fotos Saluden mejor aquí a la cámara Estamos a través del circuito global Más Inet con 89.1 Ya está el equipo ganador El equipo triunfador del folclor nacional Ya está con nosotros Novena Nota La agrupación que todos comentan Y Yuraima Vázquez Un aplauso, un aplauso para los otros ritmos Aquí lo que se vive es alegría Aquí lo que se vive es alegría Ya está el equipo Bueno, completo, ya estamos completos Ahí está Ember, ahí está Jorge Ahí está Deswear Y por supuesto Goyo Y Yuraima, que la vamos a recibir Pero ella va a cantar Pero no, eso va a cantar de una No, no va a cantar de una vez Mira, desde ya el 0-414-555-1782 Arroba más Inet con 89.1 Arroba DJ Willy, el original Ya estamos en vivo Por mi Facebook DJ Willy, el original Por Vemás Televisión El canal de la magia También estamos en vivo Por el circuito global Más Inet con 89.1 Más de 28 emisoras A nivel nacional Estamos en vivo Ya está listo La agrupación que todos comentan Novena Nota Vamos a probar esa arpa ahí A ver qué tal A ver, eso suena Eso suena a cañón Vale, eso suena a cañón Dele arpa allí Para que Yuraima se deleite Bueno, bueno, buenos días Querida Venezuela Querido Estado Lara Bendiciones Feliz y contenta De poder compartir Con todos Mis paisanos Nuestra música tan hermosa La más bonita que tiene el planeta La llanera Nuestra identidad nacional Dígalo Willy J Tú y yo somos diferentes Por eso te diré algo No habrá nada Ni que quieras Tu mundo es distinto al mío Si te adivino y de grandeza Y yo vivo a mi manía Tú y yo somos diferentes Por eso te diré algo No habrá nada Ni que quieras Tu mundo es distinto al mío Si te adivino y de grandeza Y yo vivo a mi manera A ti te atrae la ciudad A mí el llano y sus palmeras Donde el canto del llanero Se escucha por donde quiera Donde la brisa al pasar Me prega la cabellera Te apasionas por los autos Yo por la bestia cerrera A ti te gusta el sonido De canciones escranjeras En cambio yo doy mi vida Por la música llanera Y que viva mi moroco Mi música criolla Arriba Venezuela Que viva mi gente Llanera, veguera, campesina, sabanera Criolla Toda esa gente De Venezuela y del mundo Tú y yo somos diferentes Así como te lo digo Creo que opinaría cualquiera Tengo un concepto muy claro Que en un 90% La relación no prospera Tú y yo somos diferentes Así como te lo digo Creo que opinaría cualquiera Tengo un concepto muy claro Que en un 90% La relación no prospera Lo tuyo son discotecas A mí eso me desespera Ya que me formen el llano Entre parranda y ternera Mirando caer los toros En tardes de coleaderas Lo mejor es que desistas Esta negra considera Pues si nos comprometemos El fracaso nos espera El campo no es para ti Ni el pueblo pa' esta veguera Bueno, ¿dónde están los aplausos Para Yuray Mabá? ¡Qué vale! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ocho de la mañana con 12 minutos! ¡Ocho de la mañana con 12 minutos! A través del circuito global Masnetgole89.1 Vamos a hacer un cambio acá Vamos a hacer un cambio acá Muchachones A través de Masnetgole89.1 Arroba Masnetgole891 Arroba DJ Willian Original ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿No ves? ¡Ahora sí! Bueno, bienvenida Yuray Mabásquez Al circuito global Masnetgole89.1 Vemas Televisión El canal de la magia Y por supuesto Todas las plataformas digitales Gracias DJ Muchísimas gracias De verdad Muy buenos días Venezuela Buenos días Lara Buenos días mundo Para mí es un inmenso honor Un inmenso placer Estar compartiendo Esta música que tanto amo Con todos mis paisanos Con mi gente bonita Venezolana Y hacerlo desde aquí Desde las mezclas llaneras De DJ Willi Desde Masnetgole89.1 Un circuito que Verdaderamente abarca Y defiende y apoya Nuestro folclor llanero Así es, así es Yuray Mabásquez Mira que proyecto Nos trae Yuray Mabásquez Para este 2023 Por allí tienes Temas promocionales Sí, bueno Estamos promocionando ahorita Dos temas que le pertenecen Al Tigrito de Matanegra Despecho campesino Precisamente de Un jodio que Bueno Tanto que lo ayudé Tanto que trabajé para él Y a fin de cuentas Veinte años después Me dejó por Una del pueblo Pero no importa Yo sigo siendo campesina ¿Qué te parece? Sigo siendo campesina Hay que estar vivo Para beber vaina Pues así es Y para un hombre del campo Que es un golpecito sabroso Que identifica al hombre De mi sueño El ideal para Yuray Mabásquez Que bueno, que bueno Redes sociales Yuray Mabásquez Punto de contacto Para que la gente Comience allí A seguirte Yuray Mabásquez Por Instagram Yuray Mabásquez Yuray Mabásquez La tigra se va Por Twitter Ye Vásquez 1979 Por TikTok La tigra se va Que bueno Mira Desde ya comienzan A llegar los mensajes A través del 0414-555-1782 Bendiciones para ti DJ Willy Para felicitar en su cumpleaños A mi hijo Jason en Chile Saludos para la gente de Chile En sintonía total Del circuito global DJ Willy Saludos para Luis Aguilar Bendiciones en tu día Saludos para Yuray Mabásquez Como apareciste En sintonía DJ Willy Saludos por acá Dice Que suene novena nota Que queremos escuchar A mi paisana Yuray Mabásquez La famosa tigra se va Dice Rubén Llanes La gente de Cabudares Saludos para mi paisano Rubén Llanes Y para Josneri Que es tu esposa Y mi colega Josneri Jiménez Que dice por acá Saludos para la gente De los Allá de la sazón De Lili Jairo Saludos para Jairo Saludos para Lili En la carrera 30 Entre 31 y 32 Hoy vamos a comer Eso para allá Somos como 18 Una ñinguita Una ñinguita Mira menos días La boda Perola Desde el cercado Apoyando lo nuestro Apoyando a Yuray Mabásquez Saludos para la gente Del cercado Saludos para Pablo También este de Sintonía Saludos a mi tigra Seba De parte de Gerardo Galínde Y mi persona Blanca Gallardo Ay Gerardo y Blanca Saludos también Mi colega Blanca Gallardo Excelente exponente De música Dice por acá La esperamos por Family Burger La dirección Que ya ella se la sabe Claro Somos 18 también ¿Verdad? Comemos sopa Y después nos vamos Para allá Claro Lo vimos 18 Para que añadir Y para que quitar Un combito ahí Varios combitos de perros A la caída Mira compas Feliz día Saludos a Yurayma Y a los muchachos De novena nota Dice Carlos Gamarra En Sintonía En Sintonía Saludos Saludos a Yurayma Mi respeto y admiración Un abrazo Desde Cabudare Con la cola Dice por acá Anabel Peraza En Sintonía Mira muchos mensajes A través del 0414 555-1782 Vámonos con Arpa Pareja La agrupación Que todos comentan Novena nota Se encuentra con nosotros Yurayma Vázquez Arpa en vivo Ve más televisión Y todas las plataformas digitales Vámonos con Arpa Copare Arpa Pareja Para todos aquellos Que no han sido agradecidos Por la mujer Que los ha ayudado Durante tantos años Y van y se buscan A una del pueblo Porque les parece Más bonita Más arreglaíta Hay que querer Con el corazón Porque con los ojos Y eso se arruga rapidito Vengo triste Y de a caballo De aquellos montes Donde esta mujer salió Traigo pasto En los estribos Semilla y concha de arroz De allá donde no van muchas Pero a mí sí me tocó Muy triste Y llorando A ver Corrumpo hacia el pueblo Mi marido Me dejó Yo que le ayude bastante Y con esto me pagó Allá donde no va nadie Sin luz y sin plagando Allá no llega la luz El gobierno se olvidó De todos esos campesinos De allá donde vengo yo Maltratada por la vida De un hombre Que me engañó Destrozada por ese hombre Que para otra me cambió Y me vio mi piel curtida Y todo se me acabó Belleza y mi juventud En ese campo quedó Maluco Maluco Porque me vio arrugadita Viejita Pero con un corazón Bien grande ¡Wuha! Saludos para toda mi gente De Cabudare De mi pueblo querido Cuántas cosechas de mal Y en esa vega Esta criollita agarró Y cocinándole obreros En las cogidas de arroz Y osócale y tumbemonte Con los soles helados Yo quiero bastante ese hombre Y si les miento Sería mentirle a mi Dios Pero hasta que es que Yuraima Camarita le aguantó Por Dios sántico Y mi madre La mamá que me parió Que le diga a la del pueblo De la que se enamoró Que se venga Y que le ayude ¡Ja, ja, ja! Y le ayudó Esa no es esta negrita Que usted una vez conoció La que se carga un tapocha Muchas veces usted me vio Un tapochito Que por cierto Bastante que le llevó Ahora que ella vaya Y siembre Porque esta Se le cansó Cuba Bueno, Yuraima Vázquez Sonando a través del Circuito Global Masinédico 89.1 Háblame de ese tema Que acabas de interpretar Yuraima Despecho campesino Le pertenece en letra y música Al tigrito de Matanegra Jesús Daniel Quintero Y es como les decía De tanto trabajar Tanto esforzarse Querer Pasar Por diferentes situaciones En la relación matrimonial Pues el hombre como que Se cansa de la mujer Chico A cierto tiempo Y como que le pone Los ojos a otra Pero en este caso Él se cansó De la campesinita Vale Se cansó De la campesinita Y se buscó Una del pueblo Pero como dice ahí Que le diga A la del pueblo De la que se enamora Porque me pide ayuda ¿Verdad? Yo no lo voy a ayudar Que le diga Al pueblo que venga A ayudarlo A ver si es que lo va a ayudar Así es que se habla Con pesideros ¿Viste? Guau ¿Viste? 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 No le gusta sembrar Pero si le gusta Robarse la cosecha mía Mira Full Sintonía Saludos a Yuray Hasta con el tobo Desde lo más criollo De Yaritagua Sancocho Leña y Carbón A la gente de Yaritagua Enviéndote mensaje allí Para el DJ Willy Activado desde las veras De Duaca Para que me felicite A mi sobrino Marvin Leonel Que está de cumpleaños De parte de su tía Chapu En sintonía Dice por acá Mensaje Buenos días Full Sintonía Saludos a Yuray Hasta con el tobo Desde Yaritagua Envían el mensaje Buenos días Espectacular Saludos a Yuray En sintonía Epale DJ Willy Te felicito por llevar adelante Nuestro programa Nuestra música Como este Saludos a Yuray Que siga disfrutando De ese talento Que Dios le dio Dice William Rodríguez En Pavia Sector Toñito Uranga William Rodríguez Te envía saludos Y bendiciones Epale DJ Willy En sintonía Full Sintonía ¿Desde dónde? Desde Pavia Sector La Orquídea Y Ana Pérez Canta muy hermoso Yuray Bendiciones y lluvia De éxitos para ella En sintonía total Dice por acá Jairo 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 Pero este es otro Jairo Epale DJ Willy Saludos Saludame a esa tigra Quiero conocerla Dice por acá Elgardo De los de qué De los llavos Bueno saludos para la gente De los llavos chicos No aquí tiene un respaldo Chicos Aquí tiene un respaldo Musical muy bueno Que es Novena nota Novena nota Mira buenos días Muchos éxitos Para Yuray Mabás Que continúe con sus pasajes Criollo Que son los mejores Desde Pueblo Nuevo Es el amarillo del llano Soy un hombre del campo Dice por acá El amarillo del llano Yo ando buscando uno Pero Pero la amarillo del llano Pero criollito Tiene que huele a más tranto Pero Y las condiciones Tiene que huele a más tranto A chumbo en chumbado de leche ¿Sabes lo que es un chumbo? El chor Con el que ordeñan En el campo A chumbo en chumbado de leche Por donde va Deja el rastro Porque yo también Huelvo a fogón A cebollín A cilantro Pero no piensan Que violín Que yo cargo En los sobacos Épale DJ Willy Eres el número uno Apoyando nuestra música Bendiciones Dice Ángel Guasabucaro Saludos mi pala Ángel Épale Willy Mira la agrupación Que todos comentan O sea voy con un combo Oíste No, no, no Eso es Tiene que llevarse Los 18 de una vez Porque entonces Si se ganan los 18 Ahí podemos hablar ¿Verdad? Mira 04145551782 Yuray Mabás Que nos acompaña hoy La tigra se va 8 de la mañana Con 25 Saludamos a la gente De Autorespuestos J y Eminport En la carrera 25 Entre 39 y 40 Y está mi pana El popular Cabilla En la carrera 25 Entre 39 y 40 Superinbobinados El castillo En la carrera 18 Entre 43 y 44 Ahí está Alberto Araujo El chiquitín del folclor Así como los buenos amigos De La fábrica de sonrisa Quienes están En Andrés Eloy Blanco La sazón de Lili Jairo En la carrera 30 Entre 31 y 32 La sazón de Lili y Jairo Vámonos con más música Estamos listos Jorge Yepes Para que suene el arpa Con Yuray Mabás Que es hoy arpa en vivo Ve más televisión El canal de la magia Más Inetgor 89.1 DJ Will el original Yuray Mabásquez Y novena nota Dale arpa compadre Tú No me quieres Ingrato Hoy voy a llorar bastante Hasta que mi llanto seque Porque veo que en el amor Yo nunca he tenido suerte Tanto que yo a ti te quiero Y tú de mí ni pendiente Ya me está doliendo el pecho Mi amor de tanto quererse Tú no me quieres Tú no me quieres Y por eso es el motivo Que mi corazón me duele Me está doliendo el pecho Mi amor de tanto quererte Tú no me quieres Negrito Tú no me quieres Y por eso es el motivo Que mi corazón me duele Me está doliendo el pecho Cuando me entero en la calle Que andas con otras mujeres Tú no me quieres Negrito Tú no me quieres Y por eso es el motivo Que mi corazón me duele Me está doliendo Donde mismo tú me hieres Cuando me entero en la calle Que andas con otras mujeres Mujeriego Magabundo Dijera mi abuela La novena nota No veo por ninguna parte Ese amor que tú me tienes Porque no me lo demuestras Cumpliendo con tus deberes Cuando más te necesito De repente te me pierdes Y eso así no me resulta Cariño, así no se puede No veo por ninguna parte Ese amor que tú me tienes Porque no me lo demuestras Cumpliendo con tus deberes Cuando más te necesito De repente te me pierdes Y eso así no me resulta Cariño, así no se puede Tú no me quieres Negrito Tú no me quieres Y por eso es el motivo Que mi corazón me duele Me está doliendo Donde mismo tú me hieres Cuando me entero en la calle Que andas con otras mujeres Agarra ese trompo en la uña Agarra ese trompo en la uña Ocho con veintiocho minutos ¿Cómo se llama ese tema? Tú no me quieres Ah, maluco Para ti también, dígale Para tú también hay, chico Mira, mensaje por acá Mira, buenos días, DJ Willy Saludos para esa morenaza Yuray Babás Que mil bendiciones Dice Reinaldo La gente de Pueblo Nuevo Te envía saludos Gracias, Reinaldo Buenos días, DJ Willy Saludos a Yurayma Dígale al Marascucho Que se ponga a trabajar Chico en el verdurazo Salúdame a Fran David A Luisa también Y por supuesto a Reinaldo En sintonía total Buenos días, DJ Willy La FIFA, la FIFA La gente de Yarictagua Te envían bendiciones La gente de Yarictagua Está activado Mira, le gusta mucho allí La voz de Yurayma Vázquez DJ Willy Excelente programa Salúdame a Yurayma Arpa Para felicitar a mi hijo Jason Que está en Chile Que cumpla muchos años más Buenos días, Willy Saludos a Yurayma Vázquez La conocí cuando Estaba jovencita Cuando estaba comenzando Que bueno, de todas maneras Es joven, dice Felicitaciones No, pero como dice la canción En el campo perdí mi juventud El cuero se me arrugó Dice por acá Juan Cali Figueroa Saludos Pero tengo corazón intacto Igualito Mira, dice por acá Yurayma A esta hora me están dando ganas Como de unas espumosas Con esos pasajes Ay, Dios mío No, no, no Hoy es sábado Hoy es sábado Mi gente Épale, DJ Willy Bendecido día por acá Full sintonía Escuchando a mi paisana Yurayma Éxitos y bendiciones Saludos a los muchachos De la agrupación Novena nota Excelente acompañamiento A la tigra se va Dice Josneri Jiménez Gracias, paisana Querida paisana Saludos Épale, buenos días Willy Saludos a Axel Y a Santiago Díganle que dejes de pelear A Axel Buenos días DJ Willy Bendiciones Un saludo a Yurayma Dice César Camascaro Compartiendo con Magali Torre Mi esposa Desde la 19 con 38 y 39 Te envían saludos Apreciado César Bendiciones para esa gran exponente De nuestra música criolla Y que representa dignamente A nuestro estado Lara Y a Venezuela Tuve el gran placer Una vez De compartir con Yurayma Y Josmar En la granja De mi cuñado Daniel Guillén Dice Santiago Vargas Hace muchos años Será una por ahí Por el manzano Ese hombre anda por ahí En bicicleta Santiago Sí Sí, se anda por ahí Mucho en bicicleta Sí Buenos días DJ Willy De nuevo hasta con el Todo Excelente programa Excelente cantante Super criolla y auténtica Excelente agrupación Y a mi esposo Que lo amo Adivinen El arpí ¿Qué dijo el viejito? El arpero El arpero El arpí Mire, mire Ah, y lo está mostrando ¿Qué te parece? Es para el DJ Willy Saludos para Saludos para Leida González En sintonía En sintonía Mira, Yurayma ¿Cuántos festivales? ¿Cuántos festivales lleva Yurayma? Cuéntame 155 primeros lugares ¿Eso? No, pero Epa, ya va No se asuste tampoco Vale, ¿ah? Mira, 155 Primer lugar Primer lugar Y bueno Segundo lugar Tercer lugar Y perdí en bastantes También, por supuesto En Colombia y Venezuela Sí, en Colombia y Venezuela Qué bueno, qué bueno Presentaciones próximas de Yurayma Vázquez Bueno, vamos para los más criollitos del mapa Si Dios quiere Estaremos allá En el caney de Mayra Tobar Ya en el caney también del Pelón Flores No tiene un puesto por ahí para los muchachos Para los del grupo Porque se los lleve también No lo dejan ir a ustedes Estaremos en la Gran Capital Próximamente Para los últimos de este mes Si Dios quiere Qué bueno, qué bueno Yurayma Vázquez Yurayma Vázquez Recorriendo el mundo Con su música Dejando en alto Nuestro estado Lara Nuestra música llanera Y defendiendo la carta cabal Vámonos con Arpa Copares Vámonos con Arpa Jorge Yepes La agrupación Que todos comentan Novena Nota A través de más NETGOR Ve más televisión El canal de la magia Arpa Pareja Para todos esos amores Criollitos Sabanero Para el agropecuario Que me dijo Que si Que si él servía Si me sirve Como no Para todos ustedes Amor de Sabana Del poeta Blas Ruiz Y que vive el amor En todo su esplendor El amor que tengo ahorita Que tengo ahorita Es un amor de sabana Usa camisa de cuadro Botas vaqueras Y sombrero Pelo de guama El amor que tengo ahorita Que tengo ahorita Es un amor de sabana Usa camisa de cuadro Botas vaqueras Y sombrero Pelo de guama Sus labios dulces Y tiernos Cual rocio de la mañana Sus manos que me abanican Como cogollos de palma Sus ojos manantiales Un río crecido es su alma La corriente de su pecho Me dice cuánto me ama Como yo también lo amo Por eso es que esta semana Voy tomada de su mano Como la primera dama Me montará en su caballo Me llevo donde le dé gana El amor se prendió el llano Y quién va a apagar esa llama Que sigue encendida Esa llama del amor En los corazones de todos Amar bonito Amar sincero Nada como amar El que ama Realmente feliz Cuando el amor es bonito Es bien bonito El pecho te lo reclama Le cantan los pajaritos Los pajaritos Y lo mecen en la rama Cuando el amor es bonito Es bien bonito El pecho te lo reclama Le cantan los pajaritos Los pajaritos Y lo mecen en la rama Cuando el amor es criollito Es intenso Y no se afana No lo andan alambrados Pero se avanza con calma Los que se quieren así Locos es como lo llaman Pero así locos de amor Pueden contarse las ganas Yo quiero que este pasaje Lo pongan en los programas Para que así lo practiquen Los muchachos del mañana Y griten enamorados Al repicar las campanas Dichoso el que se atropiece Con un amor de sabana ¡Opa! Ah, bueno, allí sonando Yuraima Vázquez Mire, compadre, con el permiso Ustedes voy a publicidad Y luego de publicidad Arranca con otro tema Yuraima, ¿ah? Vámonos aquí con publicidad A través del circuito global Massignet con 89.1 Quiero hablarte de los buenos amigos De Disturas Compañía Anónima En la calle 50 con Carrera 22 Disturas Compañía Anónima El queso Churuguara De Churuguara el mejor Usted lo va a encontrar En la calle 50 con Carrera 22 El queso gourmet El queso duro para rayar En Disturas Ahí está Pacho Ahí está Joel Con todo su equipo Trabajando desde las 7 y 30 de la mañana Y hasta las 8 de la noche Arroba Disturas Sea por las redes sociales Disturas Compañía Anónima También quiero hablarte De los buenos amigos De la sazón de Lili Jairo En la carrera 30 Entre 31 y 32 La sazón de Lili Jairo Una buena sopa Hoy sábado En la sazón de Lili Jairo El hervido de res Lo que los muchachos Quieren comer hoy Bueno, ahí en la sazón De Lili y Jairo Estamos esperando El llamado de Jairo Para que diga Véngase inmediatamente Que ya la sopa Está lista Ah, somos 18 No, mentira camarita Somos 6 chicos Ah, somos 6 nada más Ah, bueno Allí en la carrera 30 Entre 31 y 32 Está el buen amigo Jairo Está Lili La sazón de Lili Jairo Hoy sábado Mañana domingo Desde las 8 de la mañana Y hasta las 5 de la tarde Carrera 30 Entre 31 y 32 Los buenos amigos De la fábrica de Sonrisa En Andrés Eloy Blanco Andrés Eloy Blanco Ahí está la doctora Marjorie Gutiérrez Arroba La piso Fábrica de Sonrisa Para que no ande Con esos dientes Tan feos por allí Esos dientes amarillos Tiene que irse Para la fábrica de Sonrisas Los buenos amigos Allá en Súper embobinados El Catira Ahí está Alberto Araujo El chiquitín del folclor Responsabilidad Seriedad Y puntualidad Súper embobinados El Catira En la carrera 18 Entre 43 y 44 0414 555 1782 0414 555 1782 Vamos a darle lectura A algunos de los mensajes Que tengo por acá Dice por acá Díganle que se acepta Un joven De 43 años Y es veterinario Dice por acá Un mensaje Está jovencito Para que me cuide Para que me cuide los animales Para que los revise Están presentando por acá Su currículo ¿Qué te parece chico? Buenos días Díganle Willy Saludos a Yuraima Muchas bendiciones Y éxito Dice Rafael Gallardo El padre de Blanca Gallardo Saludos Pasa la voz compa Willy Puedo decir sin temor A equivocarme Que la negra Yuraima Está entre una de las mejores cantantes De la música llanera Además de tener Aquí se equivocó 138 primeros lugares Una mujer de corazón noble Con la humildad a flor de piel Recibo un saludo Y mi más profundo respeto Y admiración Dice David Méndez Gracias Gracias Catire De verdad Inmensamente Me lleno de orgullo Del orgullo sano Pues al recibir esas palabras De parte de todos ustedes Sí 17 de pelo allí compañero Saludos para Ana Sugey Alvarado La gente de Duaca En sintonía Buenos días Willy Aquí en la bodega Los Catires Mar Full sintonía Desde el barrio El Carmen Escuchando tu buen programa Saludos La gente allá Alfredo Crespo Y familia La gente de Yucatán Saludos para ustedes Épale DJ Willy Quiero felicidades Para la princesa Valentina Solor Sano Rodríguez Que hoy está cumpliendo 15 de primavera Que Dios la bendiga Larga vida Y muchísima salud Dice por acá Josneri Omar Montero En sintonía Dice por acá Buenos días hermanos Saludos a mis hermanos De novena nota Tan excelente cantante Y a todo el equipo de trabajo Por supuesto A su manager El manager del grupo Leida González Dice por acá Gigualdo Elía No sé Así dice por acá Con para si lo leemos Gigualdo Elía La gente de Proyecto Cardenal Yo siempre lo digo Mira que Que eso es bonito Eso es bonito Cuando un cantante Le tira piropos a otro Y cantas bonito El cantante es excelente Sé que Pocos lo hacen Así por dentro El corazón Mira eso Eso cantó muy bueno Pocos lo hacen No sé No sé Será por Por temor a No sé A qué cosa Igual que con las agrupaciones Claro Así es Así le digo yo a los muchachos Las virtudes Y las cualidades Claro Así es Así le digo yo a los muchachos Me disculpa que le diga muchachos A los muchachos de novena nota Ah no Este Perdón Coyo Perdón Coyo Ah no 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 Bueno No no Vamos a dejarlo quieto mejor Chicos Ahí Bueno Este También tiene animal Puede atender a los A cualquiera Mira este Yuray Que eso es bonito Que otro Le tira piropos así Así le digo yo a los muchachos Igualdo Elías Bueno Es uno de los que siempre está ahí pendiente Y siempre Tocan bien Epa aquí Epa allá Eso es bonito Ese bonito Entre Entre colegas Que dice uno ¿Verdad? Pero sinceros 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 Mira 8 de la mañana con 41 Vámonos con un tema Estamos como que hablando mucho Vámonos con un tema allí Yuray Babásquez La tigra se va Hoy en más Netgon 89.1 Ve más televisión El canal de la magia Dele Arpa Jorge Yepes ¿Por qué me dejaste ir? Me fueras hecho la ceñita De regrésate Que yo me fuera regresado Enseguida A veces por el orgullo Dejamos ir al amor De la vida De uno Bajémosle dos Y actuemos por el amor ¿Por qué no me detuviste Aquella tarde Cuando viste que me iba? Si tú me hubieses capeado Con las manos hacia arriba A mirar esa señal Me regresaba enseguida Yo volteaba cada rato Porque me sentí tranquila Y a cada paso que daba Sentía en el pecho una espina Al saber que allí dejaba El gran amor de mi vida Me fui con muy pocas ganas Solitaria y pensativa Pero llevaba en el alma Una mechita encendida De quien te ama No te engaña Y quien te quiere No te olvida ¡Ah, señor! Y cuando uno se va enamorado Dios mío Ahí es donde el guayabo Le pega durísimo Porque eso es una espina Como dice la canción Que va ahí Huyando caro ratito Esos recuerdos Son momentos bonitos Así que bájele dos al orgullo Y regrésese Váyase pa' su rancho ¿Por qué me dejaste ir? Aquella tarde Por culpa de unas mentiras De una tercera persona Que el egoísmo y la envidia Que lo único que han hecho Es amargarnos la vida ¿Por qué me dejaste ir? Aquella tarde Por culpa de unas mentiras De una tercera persona De una tercera persona Más que tú me digas Basta para que me veas Regresándome enseguida Y amanezco ese otro día Y amanezco ese otro día Entre tus brazos rendida Bueno, solando Yurayma va a quedar Están entonaditos Los muchachos Vale, ¿ah? Ocho de la mañana Con cuarenta y cinco Ocho de la mañana Con cuarenta y cinco minutos Qué pasaje tan bonito Vale, dice por acá Mira, ya casi llegando Al final del programa Pero vamos a darle lectura A los mensajes que tengo por acá Felicidades a Yurayma Yo soy del campo también Dice Cheo Desde el cercano Apoyando lo nuestro Tengo ovejos Dice por acá Algo tiene Aunque sea ovejo, chico Campesino, campesino Si tenga nombre Es un morrocoy Mira, hasta con el tobo Buenos días, Willy Desde Chivacoa Wilfredo Méndez En sintonía Bendecido día Un gran saludo Desde Santa Isabel Excelente agrupación Y la cantante Muy buena voz Full sintonía A diario Oigo tu programa Dice Beatriz Y la familia García Te envían saludos y bendiciones Épale, DJ Willy Saludos para Mauricio Buñoz En sintonía total Hola, buenos días DJ Willy En sintonía Desde La Peña En sintonía total La familia Córdoba Saludos y bendiciones A Yurayma Vázquez Sintonía total Bueno, les envían saludos Por acá David Méndez Les envía saludos A la agrupación Novena Nota Dice por acá El amor es amor No importa El sexo que sea Dice por acá El amor es amor Como sea Dice Juan Galí Figueroa Buenos días Bendiciones DJ Willy Extiéndale una invitación A todos los ex integrantes De la banda show Mario Briseño Iragorri A las 10 de la mañana Tendrá un sopaso Bueno, saludos para ustedes Buenos días Saludos para mi compadre Eduardo Martínez Bendecido día Willy Saludos cordiales Desde Villas de Nazareno Soy Nani Saludos a la chica Excelente voz Éxitos En nombre de Dios Saludos para ella Mira, dice por acá Otro mensaje Buenos días DJ Willy Desde Duaca Marvin Leonel Está de cumpleaños Saludos Bueno, ya estamos llegando Al final del programa Por el día de hoy Yuraima Cuéntame qué te ha parecido ¿Ah? Qué te ha parecido Esta hora de risa De canto Y de buen compartir Aquí entre amigos Calidad Me ha parecido muy bien Y que la gente interactúe Me fascina eso De verdad que sí Ahorita me estaba riendo Porque tú dices Tú lees con mucha gracia Tengo chivo Ay, Dios mío Pero saludo Para toda esa gente Que está conectada Por las diferentes Redes sociales Plataformas digitales De verdad que Me encuentro Suma, sumamente Agradecida Primero con Dios Y después con ustedes Por tomarme en cuenta DJ Para dirigirme Con mi canto A toda mi gente hermosa De mi estado Lara Y de mi Venezuela linda Y más allá De estas Fronteras venezolanas A todos los que están Conectados Por la web De la radio Vaya mi saludo Cariñoso Y bueno Lo mejor de nuestras Canciones para ustedes Qué bueno, qué bueno Bueno, vamos a Vámonos con este tema No, no, no vamos todavía Vámonos a escuchar este tema Y luego venimos con la despedida Yuraima Vázquez En vivo a través del Circuito Global Masnetgo 89.1 FM De Learpa Jorge Yepes ¡Upa! ¡Ay, el que ando buscando! ¡Bien criollito! Yo soy una llanerita Que muchos anhelan tanto Pero lastimosamente Yo soy pa' un hombre del campo A mí no me gusta el pueblo Pa' mí eso es horror y espanto Solo salgo es arreglarme Mi cabello y mis encantos Pero chupulo un pa'l monte Vuelvo de nuevo En la espabila de un santo Porque no hay como escucharle Por un camino A un mulo viejo los cascos El hombre que me pretenda Tiene que huele a más tranto A chumbo, en chumba o en leche Por donde va a dejar el rastro Porque yo vuelvo a fogón A cebollín y a cilantro Y no piensen que es violín Que yo cargo en los sobacos Soy una mujer aseada Solo comparo lo que es negro Y lo que es blanco Porque yo soy una yegua Va un buen padrote No para cualquier repotranco ¡Bien criollito y sabanero! ¡Campesino! ¡Upa! Con los talones cuarteados Y callos en la mano Porque eso me indica Que es buen trabajador ¡Qué bonito un despertar En el corredor de un acto Donde aletean en los cocos Y se inspiran los tautacos Allí corrinchan los chorros De la teta y de los cantos Del ordeñador llanero A las horas del mamanto Yo felicito a esa gente En esos fundos Los amos no saben cuánto Eso es respirar purito Puro aire libre Allí no existen quebrantos Esta criolla llanerita Es hambre pa' los bellacos Pero les doy a saber Que no soy mujer pa' un rato Olfateo los embusteros Tienen un pudor berraco Les sale como un jumito Caluroso y zarataco Como la ubre de las vacas En chumbaitas Por el rocío de los pastos El hombre cuando es hembrero Huele a gurupa Suadero y a ristranco A puro cuero remojao ¡Upa! Por un camino Ah, ¿qué te parece, chico? El hombre cuando es hembrero Huele a gurupa A suadero Y a ristranco ¿Eh? Puro cuero remojao Mira, ese es uno Un tema de lo más reciente De Yuray Mabás Que carga en promoción También por allí A suadero Un hombre del campo Así es Mira, DJ Willy Saludos a los torres En la montaña Que están activos Buenos días, DJ Willy Para saludar a Manuel Conde De parte de la familia Borges En sintonía Eduardo Martínez Dice por acá un mensaje Ni Shakira Se atrevió a tanto Con esas letras ¡Ja, ja, ja! Ah, no es, no es, no es Ahí sí se escucha, camarita Eh, mira, dice por acá Mi copa Buenos días Es Gregorio De Ferretería El Relámpago Para saludar a mi compadre El... ¿Qué? El de que toca Tiempo sin saber de él Cómo olvidar esa parrada En el portal del Chivo Bueno, saludos allí La gente En la ferretería Saludos para Mauricio Muñoz Ah, en sintonía total Dicen que está en sintonía Por el Facebook Eh, mira, buenos días DJ Willy Excelente programa Excelente agrupación Novena Nota Y Super Criolla Yuraima Super Trilogía Triunfadores Samuel Lameda Combinación Gaitera Te envía saludos Samuel Lameda Eh, mensaje por acá La gente de Duaca La gente de Las Veras En sintonía Mira, ya estamos llegando Al final del programa Por la mañana de hoy Yuraima Bueno, para que dejes tus redes sociales Número de contacto Y para que te despidas del público Los oyentes de Más Network 89.1 Bueno, para todos los que quieran Establecer algún contacto conmigo 0414-567-5218 Eh, a través de Instagram y Facebook Como Yuraima Vásquez La Tigra se va Eh, Twitter Ye Vázquez 1979 Y TikTok La Tigra se va Pero no sale bailando en TikTok Ese es pura Puro cantadera No, no, no Puro cantadera Usted no ha visto a estos muchachos Bailando en TikTok, ¿oyó? ¿Ya? Ah, y esos son unos finos Ah Dígame, Ember Dígame Y Goyo Son TikTok cero No, hombre No, no, no No ha visto nada Goyo, tú en esos planes, vale Bueno, mi gente Agradecida Como les decía anteriormente Y les dejamos aquí Este sabroso gabán De mi autoría Criolla Hasta la cacha Habla, conversa con Dios Y tendrás bueno Pero muy buenos resultados No estés buscando a Dios Por los rincones No andes con Dios Y con el diablo Que eso es malo Dicen la gente Los venezolanos primeros Te envían saludos Marielena Siguen llegando mensajes Saludos para Darwin Rosales Saludos para Jeremías Que va para el juego de básquet Saludos para el cuñado Allá en sintonía Que le vaya bien Que bella es Yuraima Y canta sensacional Dicen por las cajoneras Siguen llegando mensajes Bueno, se quedan con la buena programación Que les tiene más net Con 89.1 Gracias a Novena Nota Los muchachos de Novena Nota Seguimos El próximo domingo El lanzamiento oficial del tema La de los reales soy yo Dice Blanca Pues es un tema Nada más No se preocupen Es un tema La de los reales soy yo El próximo domingo Con Arapa en vivo La agrupación que todos comentan Novena Nota Ve más televisión El canal de la magia Que tengan un feliz día Dele arpa Jorge Yepes Yo quiero buscarme un hombre criollo Porque no pega Una criolla con un citadino No pega Yo soy criollita hasta la cacha Ay, suelto mi grito bravío Entre las cuerdas del arpa Pa' que parrandeemos juntos Los hombres y las muchachas Los hombres y las muchachas En esta velada criolla Que se hace en esta comarca Y bailen en bragueta O este son a pura pata Este son a pura pata O aquel que mejor prefiera Lo haga con alpargatas Que yo me vine dispuesta A zumba, copla, maranta A zumba, copla, maranta Con el trino del turpial Entrampado en mi garganta De canario y de sauce La renda hoy para un lata A renda hoy para un lata Me mando fue la llanura De todo el cajón de Arauca Acompañada de gabanes Porocores y garzas blancas De Chen Chen y Cristofue De Gonzalito y Matraca Mi canto tiene alegría Como el de la huacharaca Más perfume que el mastranto Al tamiza y al bajaca Se hinca en los corazones Como una espina de huayca Que no la labra cuchillo Y más adentro se zampa Por eso es que los llaneros Al escuchar mi grisapa Dicen que llegó la tigra Que ronca y no se haga zapa Porque llegué más restiá Que el chico iré a la barranca Que caimán en Boquecaño Y canuero a la palanca Que me jojoto en agosto Pa' zumbarle unas cachapas Les advierto a mis colegas Esas que brincan y saltan No soy la dueña del canto Mucho menos dueña Bárbara Pero si una manza guapo Con el rasgo de mi canta Abrazo La novena nota ¡Gracias! 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 Sigue así volando En todas estas pampas Que yo me siento feliz Por mi música vernácula Por mi música vernácula Vengo trochando sábanas En lomos de mi patranca Con un pollero de versos Que en mi mente se resaltan Que en mi mente se resaltan Y la bendición de Dios Porque esa nunca me falta Para seguir divulgando Música de tierra plana Música de tierra plana Por toditos los rincones A lo ancho y largo del mapa Pa' que la gente conozca Nuestras costumbres innatas Nuestras costumbres innatas Que los centrales aprendan Cómo se ordeña una vaca Cómo se doma una bestia Cómo se enlaza una mauta Cómo se arrea el ganado Pa' llevarlo hasta donde pasta Cómo se cura la espundia Cómo se para una casa De paja con bajareque Y la techada de palma Cómo salía Curitía Y Galapagia en las charcas Cómo es que se pique el cuero Pa' fabrico unas butacas Salirle de atrás pa' la ante Una novilla araguata Signado y con valentía Mucho más si es cachilapa Por eso ya no querido Hoy te regalo esta carta Nunca te podré olvidar Te llevo en mi remembranza Fuiste tú quien me enseñó A actuar con perseverancia De ser humilde y sencilla De raza fina y de casta Pa' respetar el legado Dejado por las jerarcas Y a demostrarles cantando Que soy criolla hasta la cacha Gracias También en marzo Ahora somos para Más network La radio que es